Hola amigos de itenlinea.com, bienvenidos a este reporte especial desde la Feria Internacional de Seguridad. Hoy tenemos robots, cámaras y muchas cosas más, así que quédense con nosotros en este Vídeo News. Rover es un vehículo diseñado con todos los años de investigación de la Agencia Espacial Europea y la NASA para ambientes marcianos. En este caso contamos con visión de la NASA, de periferia de 360 grados con cámaras de alta definición de Axis Communication, los cuales se encuentran ubicados en esta parte de acá, en donde podemos nosotros tener el control y la autonomía total del robot, los 360 grados, el cual nos va a permitir a nosotros poder atravesar cualquier tipo de terreno y obstáculo en condiciones marcianas. El vehículo está diseñado para tomar algunas muestras. Esas muestras lo que nos van a permitir es el estudio del clima y el asentamiento de una primera colonia en Marte, el cual está controlado a través de un sistema de visión, en donde ese sistema de visión nos va a permitir poder tomar esa muestra y poder hacer el transporte de esa muestra a un laboratorio específico y poder hacer el análisis respectivo. Todo este vehículo trabaja bajo un sistema de comunicaciones basados en los 2.4 y los 5 GHz, el cual le permite tener una autonomía ya sea por control artificial y un sistema de teleoperación. El sistema nos permite a nosotros trabajar con un sistema de suspensión denominado LITOF, diseñado por la NASA, en donde nos permite atravesar cualquier tipo de obstáculo y cualquier tipo de terreno, en ambientes conocidos como análogos de Marte. De acuerdo a cada sistema se trabaja en diferentes laboratorios. Hay un laboratorio central en donde se hace toda la integración completa del sistema mecánico, del sistema electrónico, del sistema computarizado, del sistema de comunicaciones que tiene el rover. Orgullosamente somos embajadores de Colombia y es fabricación netamente colombiana y todo el equipo está compuesto por integrantes colombianos. Skyhawk es un disco duro para sistemas de videovigilancia de Seagate, con capacidades de hasta 10 TB, que se traducen en 10.000 horas de grabación en alta resolución. ¿Qué es el sistema de protección y detección de intrusiones? ¿Qué es el sistema de protección y detección de intrusiones? Bueno, uno de los grandes desafíos a la hora de obtener protección y detección de intrusiones es, por ejemplo, la lluvia, la niebla, factores ambientales en los cuales un sensor de movimiento estándar no va a obtener una detección confiable. Axis lo que ha hecho es traer una tecnología que especialmente es utilizada en el mundo militar, que son los radares, y lo ha traído a aplicaciones un poco más comerciales y civiles para poder tener detección confiable en cualquier condición ambiental. Y lo más interesante del radar es que no solamente detecta si hay un movimiento, sino que puede clasificar si es un humano, puede clasificar si es un vehículo, nos puede clasificar a qué velocidad se está moviendo, en qué dirección se está moviendo, dándole al sistema de seguridad un sensor no visual que le da una muy buena información para poder tener esa detección confiable y poder desplegar elementos de alerta cuando sea necesario. ¿Esta solución está pensada para qué tipo de empresa? Esta solución en verdad está abierta para cualquier necesidad o para cualquier empresa. El requerimiento es coberturas abiertas, áreas abiertas en donde yo necesite tener una protección, una muy buena protección, ahí el radar nos va a ayudar. En sí no hay una limitación de uso del radar. Y finalmente, ¿cuál es el mensaje para el uso de este tipo de tecnologías? Bueno, estamos saliendo de lo tradicional, el tema de cámaras siempre ha sido muy utilizado en el tema de seguridad, pero los sensores no visuales están tomando mucha fuerza y el radar complementa muy bien las soluciones de video seguridad al poderle dar la posibilidad de detectar inmediatamente cualquier objeto, cualquier intruso y hacer incluso que una cámara móvil lo pueda seguir de manera automática. ¡Gracias!